Hola a todos, vamos a comenzar. Buenas tardes, ¿qué tal? Vale, parece que todavía me faltan algunos por conectarse, pero bueno, yo creo que empezamos. Desafortunadamente el día de hoy ha sido un poquito de trabajo aquí en mi oficina, entonces vamos a ver únicamente un tema que es el consumo de la API de Twitter. Yo calculo que nos va a tomar una hora y todavía me falta darles el ejemplo de expresiones regulares. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahorita. Y alguien no pudo registrarse y sacar sus credenciales para la API de Twitter. A ver, todos tienen sus credenciales. No encuentro las de OAuth. Ok, a ver, déjame, déjame entrar. No voy a, no voy a... Déjenme entrar. No, entro con esto, entro con Google. Ustedes debieron de haber llenado esto y crear su aplicación de Twitter. Una vez creada, por ejemplo, yo le llame así. Yo tengo aquí keys and access tokens. Déjenme, me muevo nada más para acá. Ok. Y ahí en keys van a encontrar las cuatro. Van a encontrar Consumer Key, que dice API Key, Consumer Secret, API Secret. Y si se van abajo, dice Your Access Token. Solo tienes los de Consumer, más abajo no dice Access Token. Ah, ya los viste. Perfecto. Ahí tienes tus credenciales. Perfecto, muy bien. ¿Nadie más? Muy bien. Perfecto, ya que todos tienen sus credenciales de Twitter, vamos a empezar a trabajar. Pythonista.mx, es más, les copio la liga. Ahí está, ahí está la segunda parte del curso correspondiente a la sesión de hoy. Ahí hay tres archivos que ustedes van a colocar dentro del directorio. Van a tener 04, la API de Twitter, aplicación.tw.py y credenciales.txt. Entonces, descargan, descomprimen y van a tener estos tres archivos que van a colocar dentro del directorio. 04, la API de Twitter, aplicación.tw.py y credenciales. Con esto vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a explorar la API de Twitter, vamos a ver cómo funciona con REST. Vamos a hacer algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. La API es bastante rica, de hecho, me gusta mucho Twitter. Es un buen termómetro de actividad. El único problema que tiene Twitter, bueno, que tenemos los mexicanos, es que los mexicanos somos facebookeros. Utilizamos mucho más Facebook que Twitter. Y bueno, ya está plagado de Peñabots y gente así. Entonces, es un poquito complicado sacar información de buena calidad si no se tienen los conocimientos. De todas formas, es un muy buen termómetro y como son textos bastante ligeros, de los 140, aunque ya van a ser 280 caracteres, es posible sacar información muy concisa. Entonces, vamos a trabajar con ellos y vamos a sacar algo de información de por ahí. Entonces, todos están listos, vamos a empezar. ¿Hay alguien que no haya descargado y que no tenga estos archivos ya? ¿Ya todos tienen también Jupiter? ¿Ya tienen Anaconda? ¿Ya están listos? Perfecto. Ah, este, Luis, José Luis, yo falto Gerardo. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? A ver, ¿se fue tu audio? ¿Ya? Correcto. Ah, perdón. Estaba tratando de generar mis credenciales. Ah, ok. ¿Me podrías ayudar? Correcto. Bueno, para generar tus credenciales lo que tienes que hacer es... Aquí en Twitter Apps, en Apps. Déjate, te lo escribo. Ahí, en esta dirección. Obviamente, debes de tener tu cuenta de Twitter. Ajá, a ver, a ver. En este caso, yo estoy así, porque ya tengo una aplicación. Pero es en Create New App. Aquí colocas tu nombre, desde tu aplicación, la descripción, en qué website está. Puedes colocar cualquier website. De hecho, puedes colocar tu perfil de Facebook o alguna cosa así. Le das que sí al acuerdo de desarrollador y creas la aplicación de Twitter. Una vez que ya tienes esto, te vas al nombre de tu aplicación. Y aquí en Keys and Access Tokens, ahí es en donde vas a tener tus credenciales. Ah, ok, ok. Bien. Ok, déjame acabar aquí. Entonces, pongo el website. Puedes colocar cualquier que sea valioso. Ok. Nombre, ajá. Si quieres verlo haciendo, no te preocupes. Hay tiempo y de todas formas, hay muchísimos recursos. Todo es nada más de copiar y pegar. Ok. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Excelente. Vale, gracias. No hay de qué. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras credenciales. Les voy a pedir de favor que estas credenciales, ya estando aquí, las copien en credenciales.txt. ¿Viste? Consumer Key primero, luego Consumer Secret, luego Outtoken y luego Outtoken Secret. Aquí las van a copiar y pegar. Bien. Gracias. Bien. 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 Es lo que yo estoy haciendo, entonces denme unos minutitos para copiar mis credenciales. Listo, entonces ustedes ya deben de tener las credenciales aquí. Son las cuatro líneas, ahí se les indica exactamente cada uno de los textos que deben de colocar ahí. Simple y sencillamente tienen que colocar la clave, no tienen que colocarle nada más en cada una de las líneas. Y con eso ya podemos empezar. Nos vamos al capítulo 4, la API de Twitter. ¿Qué es la API de Twitter? Vamos a verla de una vez. Nosotros podemos anunciarnos, publicar, analizar y sobre todo meternos en los temas de las redes sociales. Es una API que está basada en REST. ¿Alguien no sabe qué son los servicios web con REST? A ver Mario, perdón. No, separadas con espacio no. Es una línea por cada una de las contraseñas. Y nada más el número. No le coloquen el título, nada más el número de cada uno de ellos. Sustituyan lo que dice ahí en el archivo por la contraseña, nada más. Bueno, ¿qué es REST? Bueno, las APIs de REST son servicios que utilizan POST y GET del protocolo HTTP. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener, por ejemplo, Twitter. una diagonal y una serie de instrucciones. Es más, si ustedes se van a Amazon y ustedes buscan, por ejemplo, ¿qué sería? Dive into Python. Ustedes van a encontrarse con esto de aquí arriba. Esto es un POST. Yo le estoy diciendo al servidor de Amazon S, en este caso es search de búsqueda y con estos datos que me busque las palabras claves Dive into Python. Entonces lo que hace el servidor de Amazon es leer esta instrucción y me va a regresar esta búsqueda. Es exactamente lo que ocurre con Python. Lo que ustedes hacen es a través del API mandar estos mensajes por el protocolo HTTP y les va a dar un resultado que se los va a regresar. Es así como funciona. Se llama RESTful, el protocolo. Bueno, más bien es una convención, es un estándar que utiliza precisamente las transacciones a través de HTTP. Esto lo vamos a estar viendo, no se preocupen. El día de mañana vamos a hablar precisamente de requests y vamos a ver todo el tema del protocolo de manera somera, pero clara, para que ustedes puedan entender de qué se tratan estas transacciones y poder aprovecharlas. ¿Hasta ahí queda claro? Perfecto. Perfecto. Entonces, para acceder a la API de Twitter es necesario contar con las credenciales de desarrollador y las pueden acceder de aquí, como ya lo vimos. Vamos a tener Consumer Key, Consumer Secret, OutToken y OutToken Secret. Y ahora vamos a instalar el módulo de Twitter. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. PIP, install Twitter. Le dan Shift Enter ahí y les va a hacer la instalación. Si ustedes instalaron con Anaconda, no va a tener demasiado problema. ¿Alguien no entiende el uso de PIP? PIP es el instalador de Python. Sí, ese es PIP3, lo que vas a utilizar, Felipe. PIP es el instalador de Python que tiene acceso a esta biblioteca, la biblioteca de PyPy. Todos estos paquetes que son publicados pueden ser instalados a través de PIP. Y sí, Mario, estamos utilizando la versión 3 de Python, entonces vas a tener que descargar PIP3. Esto que tengo aquí es un comando mágico de Jupyter en donde este signo de admiración significa que yo voy a ejecutar este comando como si estuviera en el shell. No, no es el include de C. Digamos que es una extensión de la biblioteca que tenemos. Si yo quisiera hablar de un similar en C, sería como la biblioteca estándar que tú estás acrecentando. Y bueno, tú llamas a la biblioteca en C con includes. Aquí lo haces con imports. Entonces, bueno, ya que lo instaló, import Twitter, y vamos a tener este help. Hasta aquí estamos todos. ok. Nosotros tenemos que conectarnos a Twitter a través de su API y necesitamos crear un objeto a partir de esta clase, de la clase Twitter.twitter y se conecta utilizando la función out de Twitter. ¿Cómo es? Aquí tengo el nombre. Twitter.twitter con mayúscula Twitter.out igual a out y mis credenciales. No es muy recomendable utilizar dentro del código contraseñas o credenciales. Eso es una mala práctica. Entonces, en lugar de hacer esto, yo lo que hice fue crear esta función. La función accede a TW en donde yo aquí en fuente lo que voy a hacer es ingresar la ruta en donde se encuentran mis credenciales. en este caso es credenciales.txt. Si ustedes ya colocaron sus credenciales en el archivo credenciales.txt esta función shift enter y shift enter va a hacer que se cree un objeto y que ese objeto tenga el nombre de t. ¿Ve? 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 Entonces este es un objeto que fue instanciado de la clase Twitter. Y si ustedes se fijan el help me da una serie de ejemplos de cómo funciona el objeto. Como pueden ustedes ver no tengo funciones específicas y tampoco tengo clases. lo que tengo son una serie de ejemplos. ¿Por qué una serie de ejemplos? Porque lo que hace este objeto de la clase Twitter es traducir las instrucciones que yo le estoy dando a la API de Twitter la cual funciona con REST. ¿Cómo es el ejemplo? ¿O cómo funciona? Déjenme... cierro esto El objeto creado tiene acceso a los recursos GET y POST de la API ¿Y dónde están? En el índice de referencia. Todos estos son aplicaciones que podemos utilizar. GET es para que nos dé información el servidor POST es para que yo dé información Por ejemplo vamos a ver POST estatuses update Aquí yo voy a añadir un tweet Aquí nosotros tenemos algunas condiciones Nos va a regresar algo en JSON Requiere autentificación o sea necesitamos estar conectados Hay un límite de publicaciones y esto es muy importante nosotros no podemos estar consumiendo de manera ilimitada Twitter nos coloca una cierta cantidad tanto de publicaciones como de lecturas de las redes sociales y si nos pasamos de ella nos puede bloquear temporalmente Aquí hay un ejemplo de la respuesta que lo vamos a ver con calmita y vamos a ver cómo funciona ¿Qué es lo que hace el módulo Twitter? En lugar de tener una diagonal vamos a tener un punto y se ejecuta de la siguiente manera entonces tenemos el objeto el elemento de rest y los posibles parámetros que vayamos a añadir por ejemplo el parámetro es status en donde va a estar nuestro texto entonces tweet voy a guardar el resultado lo que me regrese esta acción que no es otra cosa más que el objeto tweet mandando a través de la API el status hola de mi usuario shift enter déjenme ver que hice mal ya había yo escrito hola entonces voy a colocar el otro status estoy probando ahí está estoy probando la API shift enter ahora sí si yo me voy a mi Twitter la tengo asegurada con doble autenticación no se puede ser demasiado paranoico guácala qué horror qué cosa tan fece esa fíjense yo anteriormente ya había publicado hola como ya la había publicado me marcó un error diciendo que esto ya lo había hecho entonces tuve que cambiar el texto a esto de aquí y entonces tan sencillo como esto yo ya puedo tener bots publicando directamente sobre Twitter a través de cuentas especiales esto es lo que hacen los PeñaBots es tan sencillo como esto por eso la gran el gran boom de estos bots porque no es más que dos o tres líneas y mandar a través de una API en REST y entonces ustedes pueden tener conectados a decenas de maquinitas con un mensaje específico y son lanzadas y transmitidas en toda la red hasta aquí todos bien no hay dudas ya lo hicieron ese fue su primer tweet a través del API es extremadamente sencillo ahora bien que fue lo que me regresó como les comentaba la API de Twitter regresa información en JSON lo que ocurrió aquí es que cuando me regresó la información automáticamente la el el módulo me lo convirtió en un diccionario esto es lo que contiene un tweet si hay alguna contribución cuando fue creado si hay hashtag símbolos urls o menciones cuántos favoritos tiene si se le dan información geográfica la identificación del tweet por ejemplo si yo vamos a ver creo que es ID bueno ese es el identificador del tweet ya después lo voy a hacer con el control C si le respondí a alguien es status ID vamos a ver si con esto no parece que no bueno en este caso me voy a twitter me voy para acá ah perdón es diagonal status y esto y esto de aquí este es el identificador de este tweet en particular y es lo que yo tengo aquí ¿de dónde lo tomé? fíjense source esta es esta es la página que yo puse al principio y este es el nombre de mi aplicación a ver perdón AT&T name error t no está definido bueno debiste de haber este dado shift enter aquí en T debiste haber colocado un shift enter aquí Luis y ya con eso ya puedes ya puedes trabajarlo ¿qué más tenemos aquí? el texto y si se fijan aquí dice usuario y usuario es todo esto vamos a verlo tenemos contributores creado tal favoriteado etcétera etcétera pero tenemos usuario vamos a ver más ¿qué tipo tiene tweets? es una respuesta de diccionario tweets vamos a utilizar user qué es lo que obtengo yo con tweets user los datos del usuario y por ejemplo voy a de user yo voy a querer screen name salió un error de 3-back tu error este bueno el error este no es 3-back 3-back te va a dar la ruta del error Daniela ¿qué es lo último que dice tu mensaje de error dice que tienes mal este que no tienes tus credenciales correctas debiste de copiar y pegar en el archivo sí sí así es necesitan copiar y pegar tal cual la primera la primera línea para la primera contraseña la segunda para la segunda y así debe de haber un espacio en blanco al final ok ah quitaste el espacio si no debe de haber espacios bueno aquí lo que tengo es el tweet user y de user quiero el screen name o vamos a ver status shift enter no tengo status déjenme ver dónde está no tengo texto nada más estoy probando la API si yo conozco la estructura simple y sencillamente la voy desagregando y dependiendo de lo que yo quiera voy a obtener información a todo esto se le conoce como metadatos esto es tan solo un tweet pero me da muchísima información por ejemplo la imagen de fondo esta de aquí esta es mi imagen de fondo mi imagen de perfil me faltó la G y ahí está mi imagen de perfil en pequeñito esto es lo que contiene un solo tweet todos estos datos son los que contiene un solo tweet tan solo con teclear esto de aquí estoy probando la API se generó toda esta información por eso es tan bonito el uso de las redes sociales ustedes tienen cantidades inmensas de información con unas cuantas instrucciones ahora como hago yo una búsqueda si me voy a la API donde está voy a la referencia déjenla abro el índice de referencia status donde está busquen search por favor control f ahí está tengo aquí search aquí otra estas son las búsquedas que yo puedo tener entonces lo que voy a hacer ahora es buscar mis tweets vamos a buscarlo aquí en la API se ve search no es search tweets este es el que voy a utilizar cómo funciona otra vez me va a regresar un json y estos son los parámetros que yo le puedo colocar q es el query es lo que yo voy a estar buscando puede ser un hashtag puede ser un nombre puede ser el arroba con q yo voy a hacer la pregunta puedo decir dónde quiero que esté localizado geográficamente el lenguaje cómo quiero que me represente los caracteres el tipo de resultado por ejemplo el reciente el más popular mezclados cuántos quiero que cuántos tweets yo quiero que me regrese las fechas desde dónde hasta dónde todo esto a ver perdón déjame ver roberto déjame ver roberto proceso anaconda live es todo lo que te mando es el último mensaje roberto bueno mándame el mensaje completo y ahorita lo analizamos entonces bueno esto que yo tengo aquí es cómo voy a hacer la búsqueda y lo que me está pidiendo obligatoriamente es únicamente el query creo que no a ustedes no se los había comentado yo empecé a utilizar este tweet de API hace un par de años precisamente cuando estaban las campañas políticas álgidas y tuve la buena fortuna de hacer un query con Kumamoto y entonces lo que yo no sabía es que Kumamoto es un apellido muy común en Japón entonces cuando yo en el Q le puse Kumamoto me regresó todos los resultados relacionados con el apellido Kumamoto el resultado fue que tuve un montonal de kanjis de Japón porque todos los Kumamoto de Japón estaban publicando y me traje todos los tweets en japonés y fue así como descubrí que debería de colocar el lenguaje en español y vamos a hacer un ejemplo únicamente con dos que me traiga de Python con el hashtag Python únicamente los dos tweets más recientes Shift Enter muy bien Roberto no te preocupes lo vamos viendo mándame bien todo el mensaje si también tienes el problema de las contraseñas fíjate que no hay espacios dentro de tus credenciales que fue lo que hice me conecté otra vez a Twitter le dije que me traiga los dos tweets más recientes sobre el hashtag Python si ustedes se fijan aquí dice hashtag que texto Python quien hizo este IEEE Argentina tiene tres favoritos yo no lo favorité por eso es false este es el identificador y aquí está el texto este 14 de octubre en IE ARUTN charlas sobre aspectos importantes a la hora de cacher producto y aquí está el hashtag Python tan sencillo como es ahora ¿qué es lo que tiene búsqueda tiene dos elementos ¿qué elementos tiene statuses y search metadata search metadata es lo que yo tengo aquí arriba cuánto tardó en completarse la búsqueda el número de resultados los identificadores y hasta aquí termina esto es search metadata statuses es este de aquí no puse mal a ver vamos a ver déjenlo copio tal cual eso es que no está definido el nombre status, déjenme ver. Te faltan las apóstrofias, José Luis. Ay, perdón. Gracias. Ahí está. Ya ven, al mejor cazador. Y no soy el mejor cazador, por cierto. Tengo los status. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. Voy a ver el primer status. Va a ser un festival de corchetes. Este es el primer status de la búsqueda. Y este es el otro status. Y de este status, por ejemplo, yo quiero user y sería screen name. Otra vez los apóstrofias. PythonBots es el que creó este status. Si yo conozco la estructura de esto, puedo sacar muchísima información. Ahora, vamos a hacer una aplicación sencilla. Esta aplicación sencilla es aplicación tw.py. Esta de aquí. Y vamos a analizarla. Voy a revisarla con el blog de notas. Es más, ni siquiera con el blog de notas. Aplicación.py la tienen acá. Aplicación tw.py la seleccionan. Y aquí está lo que vamos a hacer. Es un ejemplo de una aplicación que consume el API de Twitter. De hecho, CSV no lo voy a utilizar. Solamente voy a utilizar Twitter y JSON. Voy a utilizar Reduce de Functools. Esto lo vamos a ver en Python Intermedio. Y otra vez, las credenciales que van a estar vacías de entrada. Voy a definir varias funciones. Accede a tw, que no es otra cosa más que la función que les enseñé acá. Esta función. Tengo búsqueda tw, en donde voy a hacer la búsqueda de los 500 términos en español y únicamente me interesan los estatus. No me interesa cuánto se tardó. Y voy a guardar los tweets en formato JSON. Voy a cargar los tweets y los voy a convertir de JSON a diccionarios. Y no solo eso, sino que yo voy a guardar mi pequeño, el inicio, mi principio de una base de datos. una base de datos es un lugar donde ustedes guardan datos. Esa es la concepción básica. Entonces, duele decirlo, pero sí, una hoja de Excel, de una hoja de cálculo, es una base de datos. Muy mala, bastante rupestre, pero es una base de datos. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es, de los datos que yo ya tengo almacenados, únicamente voy a guardar los nuevos. ¿Por qué? Yo puedo tener un contador de tiempo de que cada hora me recupere los 500 tweets más recientes. Y entonces, cada hora este programita va a estar pidiendo los tweets. Pero, ¿qué ocurre si la búsqueda que yo estoy haciendo realmente no es demasiado popular? Digamos, si son Trendy Topic, para tener los 500 más recientes, a lo mejor tengo que estar actualizando cada 15 minutos. Pero cuando es un hashtag o un nombre, un tema, una palabra, una búsqueda que no es demasiado popular, pues a lo mejor para llegar a 500 nuevos tweets me voy a tardar tres días. En este caso, lo que voy a hacer es, si los tweets que ya tengo son los que acabo de recuperar, únicamente guárdame los nuevos. Y aquí tengo una función que es main que va a ser la encargada de ejecutar todo esto. Vamos a ver cada una de las funciones. Este de aquí, lo único que hace es crear el objeto con el que yo voy a estar trabajando. si ustedes se fijan, tengo aquí oout y la autorización y la voy a utilizar aquí para crear el objeto. En esta función, la función solamente tiene este término en donde yo le estoy diciendo al objeto que está conectado al lápiz de Twitter que me busque los tweets con el término que yo le indique aquí en español y los 500 más recientes. Me va a traer toda la búsqueda. Le voy a decir solamente me interesa que conserve los status. Esta función va a abrir un archivo en modo de escritura se lo va a llamar F y lo que voy a hacer es guardar los tweets. Aquí lo que estoy haciendo es darle indentación. Significa que voy a dejar algún espacio para que se vea bien. Aquí voy a hacer lo contrario, voy a cargar los tweets que ya tengo que fue lo que hicimos el día de ayer con Jason. Aquí tengo una excepción. en caso de que haya un error de entrada y salida o sea que no exista el archivo entonces mi resultado va a ser una lista vacía. Si todo sale bien lo cierro y lo que voy a regresar es mi diccionario de todos los tweets que tengo almacenados. Sí, se puede restringir por tiempo Eduardo. De hecho esto está aquí. aquí lo tenemos. Sí, podemos restringirlo por tiempo. Es más, esto que tienen ustedes aquí es para una verdadera base de datos en donde ustedes van a estar guardando tweets y guardando tweets sobre un tema en particular. Aquí es bueno ya vimos mezcla tweets se puso mezcla tweets aquí está así. Mezcla tweets es para cada tweet en los nuevos si se fijan aquí tengo un nuevo y uno que dice actuales aquí yo tengo un diccionario con mis nuevos tweets si el identificador del nuevo tweet no está en los actuales entonces añade lo que significa esto voy a crear una nueva lista voy a añadir una lista únicamente con los tweets más recientes si ya existe el tweet pues para qué duplico sobre todo porque están consumiendo espacio y lo que voy a hacer es regresar la lista actualizada con los nuevos tweets y aquí tengo mi función main en donde le estoy diciendo a python dónde voy a guardar mis tweets voy a pedir un término de búsqueda voy a acceder voy a crear el objeto voy a cargar los tweets en caso de que yo los tenga voy a pedir los tweets más recientes a través de una búsqueda voy a mezclarlos y voy a guardarlos eso es lo que está haciendo esto y otra vez si es un módulo no lo ejecuto si ustedes estuvieron en los cursos previos no deben de tener problemas para entender este código alguien que haya estado en los cursos previos no entendió ok muy bien quizá lo único nuevo que ustedes ven por aquí se reduce déjenme ver si lo tengo aquí no no lo tengo si reduce también lo puedo quitar lo que pasa es que esto es parte de otro código que sea un análisis visual de los tweets ahí está entonces ahora sí no hay absolutamente nada nuevo ustedes pudieron haber escrito este código y lo mejor de todo es que lo pueden entender ya que lo tenemos así ya lo guarde vamos a correrlo otra vez este es un comando mágico que va a hacer que se ejecute el código término de búsqueda y además déjense cierro esto también cierro esta voy cerrando lo que no voy a utilizar si ustedes se fijan aquí yo no tengo ningún archivo que se llama que se llame tweets.json qué va a ocurrir voy a hacer la búsqueda por ejemplo otra vez este no sé pythonista es más voy a hacer un tweet aquí de pythonista lo acabo de poner pythonista el hashtag y no creo que sea demasiado común este hashtag qué fue lo que hizo se ejecutó main porque se ejecutó main porque lo estoy corriendo entonces si el nombre es main entonces se ejecuta qué fue lo que hizo me pidió el término de búsqueda yo se lo di creó el objeto con el que se va a comunicar a la API de twitter trató de cargar los tweets previos pero como no existían se generó una excepción y o error y entonces el resultado es este me creó una lista vacía entonces lo que regresó aquí en tweets previos es una lista vacía luego tweets recientes es el resultado de mi última búsqueda lo que voy a hacer es mezclar los tweets los tweets previos con los recientes como no había nada todos son nuevos y los voy a guardar en el archivo si ustedes se fijan tengo tweets.json y ni siquiera tengo 500 nada más tengo un tweet el mio si ustedes se fijan hay indentación esto fue con indent igual a 1 deja un espacio porque lo puede guardar todo pegadito pero para nosotros no es tan legible lo guarda así en formato de json vamos a hacer otra búsqueda voy a borrar el archivo tweets.json no voy a volver a correr es más no lo voy a volver bueno si lo voy a volver a correr ahí está vamos a correrlo que será interesante este seguramente tiene muchos tweets desafortunadamente verificado 19s se creó otra vez tweets.json y del hashtag verificado 19s tengo casi 31 mil líneas de json con este click generamos toda esta información es por eso por lo que normalmente cuando uno trabaja con big data utiliza redes sociales es una fuente enorme de información y de datos y en este caso la API de twitter nos da datos estructurados yo conozco una estructura y puedo manejarla a través de pares nombre valor y esto es maravilloso para aplicaciones como Hadoop o como Spark esto lo consume de manera natural Mongo también imagínense bueno no imagínense es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir a partir de 2018 con este tipo de cosas si yo fuera un candidato si yo fuera un instituto nacional de no sé qué fregados yo podría consumir la API de twitter de esta manera y como tengo presupuesto para petabytes de información simple y sencillamente cargar esta información y tener búsquedas específicas sobre temas específicos o seguir a personas y como ya conozco la estructura empiezo a buscar los de geolocalización por ejemplo o con quién me estoy llevando o quién me está haciendo RT o cómo puedo yo trabajar muchas cosas y entonces pueden hacer varias a partir de aquí a través de este análisis con los datos ustedes pueden identificar a los Peñabots a cuentas fantasmas pueden ver las relaciones que hay con personas pueden ver dónde estaba el dispositivo en cierto tiempo y sí ustedes tienen aquí temas de tiempo entonces ustedes pueden hacer un análisis en el tiempo de los tweets lo único que necesitan son las herramientas y les recuerdo que en dos semanas vamos a hablar de NumPy SciPy y Pandas para análisis de datos es muy importante este curso porque a partir de aquí nos vamos al otro a analizar información aquí lo que estamos teniendo es nuestra materia prima y la vamos a digerir literalmente en los próximos cursos ahora bien yo puedo reutilizar este código voy a importar aplicación TW y le voy a llamar app y le voy a decir carga los tweets que están localizados en tweets.json ya tengo esta función y lo que yo tenía aquí en formato de json es una lista es una lista de tweets no sé tweets 234 creo que aquí si hay status creo que también hay text vamos a ver que hay en el tweets 234 y vamos a ver la estructura no parece que no hay un 234 vamos a colocar un 56 ahí está status ok vamos a ver tweet 56 otra vez ahí está ahí está vamos a ver qué tiene users place retweeted creo que text así tal cual vamos a ver ahí está y si se fijan también hay una url bueno está recortada esto fue el 10 de octubre a las de 50 horas a través de verificado 19s ahí está el texto tan simple como eso ya manejamos json ya manejamos la pide twitter ya podemos guardar vamos a hablar de bases de datos vamos a hablar de bases de datos no relacionales entonces creo que ya están entendiendo la importancia de hacia dónde van estos cursos estamos generando analistas de datos todos los cursos anteriores eran necesarios para llegar a este punto y de aquí vamos al análisis y después del análisis la visualización y después de la visualización puede venir el storytelling y luego el machine learning y después el deep learning hasta ahí vamos a llegar con estos cursos entonces esténse sintonizados como les comentaba desafortunadamente por situaciones de trabajo me faltó todo el tema de expresiones regulares es muy probable que mañana sí tengamos las dos horas completas tanto mañana como pasado para terminar el tema pero lo vamos a ver completo entonces bueno lo dejamos hasta aquí esto se está grabando yo espero que el día de mañana empecemos bien y también el día de hoy voy a publicar esta sesión en YouTube entonces bueno cualquier duda pregunto comentario si no pudieron acceder ahorita lo vemos mándenme un correo y vemos que podemos hacer pero espero que todos hayan podido utilizar la API de Twitter entonces nos vemos mañana hasta luego y y y y y Gracias.